Hace más de un mes que ya tenemos conocimiento de la problemática de los compañeros del Banco Provincia. No es algo que surgió espontáneamente, va a ser muy poco. Creo que todos somos trabajadores y como bien expresaba el compañero de la segunda banca, los compañeros de Guilford, la preocupación y el palestarte es ahora. El problema ya está generado. Entonces, viendo que ya habíamos tenido suficiente tiempo como para poder integrar con respecto de lo que los compañeros bancarios habíamos presentado y teniendo en cuenta que las comisiones empiezan en abril, digamos, por eso era el pedido de poder constituirnos de comisión y avanzar al respecto por una cuestión de los tiempos y la urgencia, los plazos perentorios que pueda haber en algunas cuestiones. ¿No es cierto? Como la problemática quizás de la segunda banca. Ese es el motivo del pedido de que nos constituyamos de comisión. No, sinceramente, no sabíamos, nuestro bloque no sabía que había habido una reunión previa con el presidente del Consejo y es por eso que nos parece muy bien, nos parece a pedido de los interesados que lo trabajemos de la manera en que estaba previsto. Simplemente quería dejar claro cuál era la posición que habíamos tomado para que no se piense, digamos, que esto tiene que ver con venir a sacar mano de un problema que tenemos los trabajadores, porque en realidad si quisiéramos sacar mano de eso tenemos que hacer dudas. No, gracias. Pero las mujeres de este bloque se solidarizan y se comprometen con las mujeres que hoy levantan las banderas del Banco Provincia, con las mujeres que hoy acompañan el reclamo de Guilford y con esas mujeres históricas, las madres y las abuelas que han logrado recuperar esta bandosa para la ciudad de Mercedes. Siempre y desde siempre y para siempre las mujeres trabajadoras tenemos un lugar en este recinto del Consejo del Liberante. Gracias.